Hola que tal amigos como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito En el cual en el día de hoy les voy a mostrar como conseguir el nuevo objeto mítico de Fortnite El Kame Kame Ha, para que todos ustedes sepan la ubicación correspondiente y como conseguirlo Así que recuerden que si este video les gusta y les es de utilidad Recuerden que se pueden obviamente venir a la tienda de objetos de Fortnite Y justamente en el botón de apoya a un creador pueden utilizar mi código de creador HakoyYT, que en serio me es de mucha pero mucha ayuda Bueno para que yo pueda seguirles trayendo más contenido todos los días y el mejor contenido posible Y más aparte recuerden que también se pueden suscribir con la campanita activada Pegarle un bonito like a este video y compartirlo de igual forma con todos sus amigos Ya saben que si se llegan a comprar estas nuevas skins lo pueden hacer utilizando el código HakoyYT Y todas las personas que lo compren y me manden foto o video Les voy a estar mandando un saludo, voy a estar jugando con ustedes Y haremos una pequeña dinámica entre todos los que me estén apoyando en la tienda Así que gracias por el apoyo Y bueno, nos tendremos que meter en una partida de Battle Royale Ya sea en solitario, dúo, trío o escuadrón Cual sea tu preferencia Así que nos vamos a ir metiendo Ok, en esta ocasión pues bueno es mi primera partida también Y reaccionaremos Ok, que acaba de pasar, que es eso? Ok, perfecto Bueno, lamentablemente nos tocó en un lugar bastante malo Y es que en esta ocasión para conseguir el nuevo Kame Kameha Tenemos que venir justamente hacia esta ubicación que tenemos en el mapa Que sería en teoría donde encontraríamos justamente a Bulma Que en esta ocasión pues Bulma sería el NPC En el cual nos estaría vendiendo justamente este objeto mítico Así que habría que encontrarlo El problema aquí pues obviamente depara con que pues posiblemente estemos eliminados Porque hay muchísima gente Pero bueno, vamos a venir lo más rápido posible aquí con ella Y vamos a ver si podemos comprarlo Y bueno, lo vamos a comprar Y lo acabamos de comprar Y ahora primero que todo nos vamos a desaparecer de aquí Para pues obviamente irnos bastante lejos de todos los oponentes Y bueno, principalmente aquí podemos encontrar la nube voladora Que está bastante increíble, no me van a dejar mentir Se ve algo bien la verdad Y pues bueno, aquí justamente lo tenemos La nube voladora funcionaría como igualmente antes funcionaba lo que era la escoba en Halloween Y bueno, algún otro a la delta El chiste nada más es venir, agarrarlo Y pues obviamente nos podemos estarlo ocupando Pero como tenemos este video Pues obviamente vamos a probar el Kame Kameha Así que bueno, en teoría tenemos aquí el ítem del Kame Kameha Que está bastante increíble Ahí lo tenemos, es un objeto mítico Nos entregaría tres al momento de comprarlo Ok, espero que se haya quedado grabado Porque justo se me quedó sin espacio de almacenamiento Pero bueno, ya tenemos aquí la de esta de Dragon Ball Y ahora, para poderla ocupar en teoría Pues bueno, esto haría bastante daño No sé cuánto daño haría Pero bueno, vamos a intentarlo Aquí tenemos también a un oponente en frente Ah, le acaba de eliminar a ese vato ¿Quién se...? Como que se hizo pasar por ese NPC Así que bueno, vamos a eliminarlo Ya que estamos aquí de una vez Cerquitas Y se nos acaba de escapar Pero bueno, vamos a irnos rápidamente con nuestra nube voladora Y en teoría podemos utilizar así el Kame Kameha Men, que epiquísimo está esto men Te lo juro Dios, que épico Men, no, neta No, 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 no Creo que, como se le podría decir Asuman la realidad de esto Que ya tenemos la de esta de Fortnite Y me matan Que perro asco A ver, nuevamente lo repito entonces Para que me entiendan Este arma se encontraría justamente en la Kame House Y para poderlo conseguir Lo podemos comprar con Bulma Actualmente es la única forma La que sé que se puede conseguir Si ustedes lo encuentran tirado O en algún otro cofre Me lo podrían dejar en los comentarios Para que todo el mundo nos enteren Bueno, nos estemos enterando de todo esto También hay diferentes ubicaciones Donde hay alguna que otra capsulita Corp En la cual también podemos conseguir Alguna que otra recompensa Ahorita que aparezcan en el mapa se las muestro Pero bueno, vamos a irnos No sé cómo la gente cae tan rápido antes que yo Pero bueno, vamos a irnos de aquí justamente Venimos con Bulma nuevamente Y bueno, ven para acá Bulma Y ven para acá Compramos esto Y compramos este de acá Y nos vamos Vámonos Bueno, nos vamos a ir volando justamente Y vamos a ver si podemos eliminar a este oponente Que tenemos aquí por el agua ¡Oh, la bestia, men! ¡Qué épiquísimo! ¿Qué fue eso, men? Estuvo a la bestia, neta ¡Qué chau, men! ¡Ah, no, men! Está 10 de 10 este ítem Compré dos de estas cosas No sé por qué compré dos nubes voladoras Pero bueno, ya las hemos comprado Está muy, muy padre esto De verdad, amigos Vamos a ver si podemos volver a volar con todo esto Y pues bueno, justamente de esta forma Se utilizaría el Kamehameha Así que la verdad Siento que vale muchísimo la pena El poderlo conseguir Así que bueno, vamos a ver Si podemos destruir a este oponente Que tenemos por aquí ¡Uy! Me hizo mucho daño, eh La verdad, no les voy a mentir Me hizo alguillo de daño Pero bueno Nosotros no tenemos ningún tipo de problema En poderle ir a pelear Así que Nos vamos a venir por acá Men, esto está muy, muy increíble Se los juro Nunca me había emocionado tanto Después de Tanto De tan poco tiempo De no jugar a Fortnite Ok, lo acabamos de hacer Un poquito más de daño Perfecto Men, está Neta, esto está increíble Así que Pues díganme ustedes Qué les parece Yo la verdad es que estoy Muy emocionado De pues obviamente Estarla utilizando Así que Vamos a ver si lo podemos eliminar A este oponente ¡Uy! Lo bestia A dormir Pequeño Men, esto está increíble Te lo juro Men, estoy muy emocionado Pero bueno Pues simplemente de esta forma Funcionaría el Kamehameha Así que espero que este video Les haya gustado Les haya sido de utilidad Recuerden dejarse like Suscribirse al canal Y compartirlo con sus amigos Bye, bye